¿Qué tal amigos del periódico de Alhechas? Estamos aquí nuevamente con ustedes, Patia Hernández, Terapeuta Holística Certificada. El día de hoy vamos a hablar de los propósitos de Año Nuevo. ¿Qué podemos pedir como propósito de Año Nuevo? Bueno, como bien hemos estado hablando y hemos estado llevando una continuidad de este tema, pues este Año Nuevo puede ser totalmente diferente y lo puedes hacer totalmente diferente. Estamos muy acostumbrados a tener propósitos más superficiales que internos. Yo les recomendaría que en esta ocasión se enfoquen más en el propósito de la salud física, que te des tu tiempo, que te des tu espacio para que hagas ejercicio, para que te alimentes bien, para que cuides tu cuerpo, que tengas salud emocional, que puedas conocerte realmente quién eres, qué sientes, cómo sientes, cómo se llaman esas emociones que tú estás sintiendo, qué despierta cada parte de ti en cada actividad que haces y cómo se llama esa emoción para que te empieces a conocer. Eso fue algo que nunca nos enseñaron, a conocernos y a conocer las emociones. Y también la salud espiritual. ¿En qué sentido? En que necesitamos conectar nuevamente con nuestro ser, con la parte de nuestra divinidad y con el poder interno que tenemos. Son los tres propósitos que yo te recomiendo que te enfoques en trabajar en el siguiente año para que puedas tener una vida más fluida, para que a través de eso te vayas conociendo, vayas entendiendo realmente quién eres, qué haces aquí, por qué viniste aquí y cuál es tu propósito. Al final de cuentas nuestro propósito siempre va a ser vivir, pero tienes que vivir sabiendo quién eres, sabiendo cómo eres feliz, sabiendo cómo sientes, tienes que vivir sintiendo esa libertad de ser totalmente tú. Entonces yo son los tres propósitos que te recomiendo, la salud física, salud emocional y salud espiritual. Espero que lo tomes en cuenta y que te sirva mucho para este nuevo siguiente año. Saludos.